Encuentro en Primera División aquí en el proyecto del Barrio de la Loma Brujano de YouTube recibiendo a Vilo Vicente López con el corto de Primera División por el Grupo 4, Zona 4 del nivel F de la Asociación Amateur de Hockey de Buenos Aires con el corto para el equipo que dirige Diego Galnares cuando están empatando sin abrir el marcador Gol de Luján Ale Pérez, la terna a Ale Pérez 1 a 0 Luján Ravitlube frente a Vilo Ya era el segundo córner corto que había tenido el equipo lujanense el primero no pudo concretarlo, en el segundo sí, 50% de efectividad en este arma que tiene el hockey a nivel ofensivo 1 a 0 Luján Ravitlube, gol de Alejandra Pérez tras jugada de córner corto frente a municipalidad de Vicente López 1 a 0 Número de Acca